Mira, Plutaco Arias entra como un doctor con una trayectoria exitosa, como un médico exitoso a salud pública y sale ahora como un ladrón, porque lo destituye en medio de un escándalo que tiene que ver con la licitación de Eringuillas, que de un valor de 6 pesos le llevaron un costo de 25 pesos y aparentemente él trató de defender eso, un error, porque desde que se dio cuenta que había un error ahí si él no era que se estaba beneficiando debió echar para atrás eso, pero anyway el hecho es que aquí para meterse a política hay que pensarlo dos veces hay que pensarlo dos veces, porque a mí me da la sensación de que ese decreto emitido solamente para destituirlo sin designar a otra persona en un ministerio que en este momento se encuentra en medio de una vorágine, en medio de un plan tan delicado como el plan de vacunación eso significa que el gobierno necesitaba dar un golpe de efecto esta noche para que el discurso de Luis Abinader tenga más impacto mañana y que la gente le ponga más atención porque de verdad que lo que pasó hoy con los combustibles le bajó muchos puntos al gobierno con la población y que trajo un encono y que se volvió tendencia en todas las redes sociales porque para colmo apareció una jodida nota ahí diciendo que Ito Biso no era uno de los funcionarios más populares del gobierno. Entonces por eso yo creo que eso se debió primero a un golpe de efecto que necesitaba el gobierno y dos y dos demoraliza y mata la moral de un hombre que hasta que llegó al ministerio de salud pública era impoluto era honesto y por eso yo he dicho en varias ocasiones que no se crean ninguno de los funcionarios que ellos tienen más prestigio que los que tenían los que eran funcionarios antes que no se crea Luis Abinader que tiene más prestigio que Leónel Fernández o que Danilo Medina antes de ser presidente y que sepan que quien a hierro mata a hierro muere el poder es transitorio, el poder pasa y los pueblos quedan para juzgar nos vemos y y y y y